...que resorte les lleva a presentarse nítidos y a doler como miembros amputados en contra de su ausencia. Ignoro la razón por la que algunas tardes regresan otras tardes de la infancia, cansadas y viscosas, que impregnan con su olor a grasa de taller a cebolla guisada y a perfume la maja y de quirurgia estas horas de hoy. Se hacen ciertas de nuevo las manchas de sudor en las camisas, la fregona de trapo remendada que escurrir con las manos, las moscas prisioneras dentro de un botellín de Coca-Cola que agitando sus patas estenúan en la trampa de arriba. Cuanto más lejos lazo el asco y la tristeza, con más intensidad vuelven a golpearme. Aunque sé que no tengo escapatoria, en busca del olvido conduzco mi automóvil. Compruebo que no hay ni perros vagabundos ni bolsas de basura en las aceras, que no hay ropa tendida en los balcones. Subo las ventanillas y respiro para sentirme a salvo, ficticiamente a salvo, del tiempo de las moscas. Y como he dicho hace un poco, hay algunos de los que estamos aquí que nos conocían no solo por Facebook, ahora nos conocemos de una manera más personal. Y en Facebook pasan cosas, por ejemplo esta, Facebook. Aunque no eres mi tipo, aunque no quiero nada, fingí que tu academia me pillaba de paso para poder charlar contigo un poco sola. Aunque no eres mi tipo, aunque no quiero nada, no hará ni diez minutos que acabo de dejarte en el portal y ya estoy a hortadillas cotilleando en Facebook. Intenta adivinar en tu perfil las cosas que prefieres, la música que escuchas, las páginas que sigues, las causas en que crees porque me explican cómo sería el mundo de ser a tu manera. Aunque no eres mi tipo, aunque no quiero nada, en tus fotografías te veo rodeada de otra gente. Contemplo, contemplo por fiado en tus caderas, que aunque voluminosas, te confieso, me las he imaginado confortables. Y ríes en la orilla de una playa con una niña rubia. Y ahora caigo, que no te preguntes si tienes hijos. Aunque no eres mi tipo, te reitero que yo no quiero nada. Me pregunto quién es un tal rubé, amigo de Greenpeace, que te anima a la cría de petauros, te invita a salvar las oropéndolas, las focas de la Antártida, los bosques de bambú. Ha cortado en tu muro vídeos de cetáceos copulando. Cetáceos que cabrían en ese siglo. Cetáceos que navegan libremente. Cetáceos que me han dado por pensar que Rubén debe ser algún pesado. Y sin embargo tú, a todos sus enlaces, has pulsado el botón con un me gusta. Y aunque no seas mi tipo, aunque no quiera nada, mañana, casualmente, al tropezarnos casi en el paso de cebra que lleva al boulevard, me encontraré contigo a la salida de clase de ocho y cuarto. Porque sin ser mi tipo, sin que yo quiera nada, de pronto estoy inquieto. Empiezo a sospechar que una ballena se pueda... ... ... ...